Oye niña quiero que me des, que me des una oportunidad Ven ya, ven ya Quiero ver tu cara, quiero oír tu voz Quiero ver que juntos estemos los dos Ven ya, ven ya Oye niña no te portes mal, no me pongas el punto final Ven ya, ven ya Quiero ver tu cara, quiero oír tu voz Quiero ver que juntos estemos los dos Ven ya, ven ya Vamos Oye niña quiero ser feliz Y si quieres bailaremos twist Ven ya, ven ya Quiero ver tu cara, quiero oír tu voz Quiero ver que juntos estemos los dos Ven ya, ven ya Oye niña no te portes mal, no me pongas el punto final Ven ya, ven ya Quiero ver tu cara, quiero oír tu voz Quiero ver que juntos estemos los dos Ven ya Ven ya Ven ya